Bueno, a ver, yo estoy con ganas de escuchar algo más Dale Te sacaría, te robaría algo más Dale, dale En vivo Este tema está nuevo Que también está dedicado Y que se haga cargo el que esté dedicado Que me lo habían pedido así que lo voy a tocar también Se llama ¿Cómo se llamaba? Interés mutuo Ahí está, Pokémon nuevo Una luz que se apaga No es importante si hay más prendidas Que raro el sol Siempre está alegre Siempre está arriba y tan obediente Como vos quema la piel de nuestra vida Nuestros encuentros, nuestras salidas Tus evidencias Las cartas de amor que encontraste En ese cajón de la mesita Que sostenía El retrato de tu alma perdida Cuando te cruzaste en las vías De mi tren Descarrilado Mira de costado Espera que mi mano La abrace sin ningún interés 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 Medi FILM running Estan de mi tren Descarrilado Ese ritmo Estan de mi tren Descarrilado Tal Una de mis Descarrilado Y al final me dirás A todos tus hombres por igual Y negarás que fue mi amor Quien abrió tus alas para volar Y al final me dirás Y negarás que fue mi amor Quien abrió tus alas para volar Descarrilada, mira de costado Espera que mi mano La abrace sin ningún interés Descarrilado, mira de costado Espera que mi mano La abrace sin ningún interés Interés Mundo Oh 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 Gracias.